Bueno, muy buen día para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este micro de cultura por televisora regional Unimar, día viernes, como siempre, con información, con entrevistas y en esta oportunidad la entrevistamos a ella, a una gran artista de nuestra ciudad que realmente, a donde va, deja el nombre de Marcos Juárez en lo alto. Estamos hablando de Carolina López, una gran artista destacada por cantar pop lírico de aquí de la ciudad de Marcos Juárez y, por supuesto, esta pandemia, la verdad que la ha motivado a seguir trabajando. Hemos visto en sus radios sociales que realmente hacemos vivos impresionantes, presentando nuevos temas, nuevos videos. Realmente no se ha quedado quieta en esta pandemia, en estos meses. Y esta oportunidad nos sorprendió porque ha estado en conexión con un productor muy importante de la ciudad de Buenos Aires, específicamente del Canal América. Estamos hablando de Pablo Serantoni y la ha convocado a una presentación muy importante que va a estar este fin de semana, pero lo dejamos a ella para que nos cuente todos los detalles en este micro de cultura Carolina López. Auspicia este espacio. Dirección de Acción Cultural y Deportiva de la ciudad de Marcos Juárez. Bueno, Pablo Serantoni, todos los sábados a la noche, durante seis horas, hace vivos, donde va conectando con distintos cantantes de Argentina, incluso del exterior, que se comunican. Siempre hace la convocatoria para aquellos que quieran cantar. Imagínense que son un montón de personas y, aparte, que se anotan y que están conectadas durante seis horas. Y, bueno, es allí donde hace tres sábados atrás canté por primera vez. Sí, sí, te vimos. Así que es muy hermoso el clima que se genera, ¿no?, porque conoces tantas historias, tantos talentos que hay. Y, bueno, canté por primera vez. Y, bueno, ahora el sábado pasado, que tenía ganas, me dijo de escuchar un rock que él había visto que yo hice, que subimos a las redes. Y, bueno, fue así de nuevo cuando me volví a conectar. Y, bueno, siempre elige a algunos de los cantantes de la noche para que puedan, digamos, participar de Pasión de Sábado. Así que, bueno, también da otros premios, como bases de canto. Bueno, todas motivaciones, ¿no?, para los distintos, para los cantantes. Y, bueno, fue así donde me dio la noticia. Y, bueno, más que feliz yo. Es esa sensibilidad que tienen los artistas tan lindos que se te nota en los ojitos. Eh, digamos, lo sensible que sos y cómo te pones al cantar. Porque lo disfrutás tanto que te trasladás, te trasladás a la historia, a lo que estás cantando. Y eso es lo que llega de este lado. La verdad que es un placer escucharte. Es un placer. Y la música une. La música es para compartir. Y la música es para todo. Y vos, si bien haces rock, y haces también, eh, también lírico, y fusionás ambas cosas y todo. Pero la música es una sola. Es una sola. Y nosotros tenemos un programa que en el cual lleva una gran parte, obviamente, de música tropical. Pero está para unir. Así que, el sábado vas a estar en Pasión. Y van a poder disfrutarte de lo que haces. ¡Chao! ¡Qué momento, gracias! Así que, no. Acá estamos, pero más que felices y orgullosos siempre. Porque nos hacen quedar muy bien. Porque tus trabajos son realmente increíbles. Así que, felicitaciones. Y bueno, vamos a estar prendidos ahí en la pantalla de América este próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir mi alegría conmigo. Y, bueno, toda la gente también que siempre hay un mensajito de cariño, de apoyo. Así que, de mi ciudad. Y, bueno, los espero. Los espero el día sábado. A partir de las 12, por América. Ahorra con los servicios digitales de Coispur. Contratalos ahora y obtenés 50% de descuento los primeros 6 meses. Y a partir del séptimo mes, beneficiate con el 10% de descuento en ambos servicios. Llámanos al 455-555. Obtenelos rápido y fácil. Y disfruta todas las posibilidades de unirte a Coispur. La verdad que vamos a estar todos atentos este fin de semana, este sábado, para poder disfrutar de un lindo video que Caro López ha preparado para todos nosotros. Y esta mañana llegamos al final de este micro de Agenda Cultural. Y, por supuesto, vamos a estar agradeciendo a la gente que nos acompaña en cada micro, cada semana. Por supuesto, Natalia Heroles, peluquería Natalia Heroles, que todas las semanas hace un hermoso retoque. Tenemos allá nuestro camarógrafo que no pierde detalles. Gracias, Nati. Realmente un look hermoso ha preparado para el día de hoy. Y, por supuesto, quien me acompaña y quien me viste cada semana con este bellísimo look es Laura Lamberti de Narcisa. Y te voy a mostrar lo que es esta remera. Ya se viene en momentos importantes, seguramente de fiesta. Pero lo que es esto es divino. Una hermosísima remera, este lindo look, con pantalones encomados, bien de fiesta. Hermoso. Una camperita de eco cuero, por supuesto. Muchas gracias, Laura Lamberti, por este divino look que has preparado para este lindo micro de Agenda Cultural. Y, por supuesto, seguinos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Las redes sociales Agenda Cultural y Subí Volumen. Y también nos vas a encontrar en los canales de YouTube de Truc, Televisora Regional Unimar y de Jauper. Radio, en serio, Jauper. Vas a encontrar todas las semanas los micros de Agenda Cultural. Buen fin de semana para todos. Chau.